Bienvenidos, mis guerreros de Géminis, a esta lectura especial esta semana. Felicidades porque ustedes fueron los primeros videos en ser publicados, Géminis, Sagitario y Aries, en la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre, y por eso el día de hoy voy a hacerles esta lectura especial que solamente va a ser para los tres primeros videos de la semana. Así es que si tu video aún no está publicado el día de hoy, puedes esperar esta semana a que yo realice los siguientes videos, las siguientes publicaciones, recuerda compartirlo para que sea el más visto, el video semanal, y de esa manera entonces les haré este regalo a los tres primeros signos. Y Géminis, aquí vamos a ver acerca de tus sueños, cuándo se van a hacer tus sueños realidad, qué mensajes tienen tus guías espirituales para ti. Estas son unas cartas nuevas y estoy estrenándolas con ustedes, se llaman Las Respuestas de los Ángeles, así que aquí voy a estarte dando la respuesta de parte de tus guías espirituales para que veamos entonces cuáles van a ser tus sueños, qué es el camino que te están indicando tus ángeles, en qué tiempo se van a hacer realidad tus sueños, y también vamos a hacer una pregunta si vas por el camino correcto. Y luego veremos también con las cartas del propósito de vida, si estás en el propósito correcto, en lo que tienes que hacer. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Soy Jota y estás aquí en mi canal Jotarot. Estos videos van a ser publicados todas las semanas para los primeros tres puestos de los videos más vistos. Vamos a ver cuál es el mensaje general para ti, guerreros de Géminis. Dice que tienes que mantener el mensaje de tus ángeles, tienes que mantener una actitud positiva. Podrías estar pasando por alguna situación en la cual estás dejando atrás ciertas cosas. Veo como que para algunos de ustedes podrían tener algún tipo de retraso, o durante este mes de noviembre han podido experimentar algún tipo de situación en la cual ustedes sienten de que podían haberse quedado estancados. Lo importante de esta lectura también es que no tiene un tiempo determinado. El día que esta lectura caiga en tus manos es porque es necesario que escuches este mensaje. Así es que es como las que se llaman timeless. No tiene un tiempo definido. Es para cuando tú la necesites escuchar. Y te hablan aquí de que tienes que mantenerte positivo, de que la situación por la que acabas de pasar ahora o en algún momento anterior no va a ser lo que va a definir tu vida para poder cumplir tus sueños. Que no pierdas las esperanzas porque parece que aquí hay unos guerreros de Géminis que están por perder las esperanzas, que ya están cambiando de idea, cambiando de opinión con respecto a sus sueños. Y te están indicando aquí que no te des por vencido todavía, Géminis. Sigue luchando, sigue adelante para que definitivamente puedas alcanzar esas metas y puedas hacer tus sueños realidad. Y hablando de esos sueños, mis queridos guerreros de Géminis, vamos a ver en qué tiempo te indican aquí tus guías espirituales, tus ángeles de la guarda, que podrás estar haciendo realidad esos sueños. Vamos a sacarte entonces para ti esta semana, cuál es el mensaje de la fecha, el tiempo en el cual esos sueños se van a estar haciendo realidad para ti. Y mira, te indican de que ya estás listo. Así es, en este momento que tú estás viendo esta lectura, mis guerreros de Géminis. Estás listo para que tus sueños se hagan realidad. ¿Qué estás esperando? Para lograrlo necesitas tener una actitud positiva. Necesitas mantenerte con fe, con esperanza. No sentirte de que eres o estás derrotado. Dicen aquí tus ángeles, ya estás listo para recibir abundancia. Para recibir todo lo que tú has estado esperando, el progreso. Todo lo que tú necesitas estará a tu alcance. Lo único que tienes que hacer en estos instantes es decidir que estás listo y mantenerte con una actitud muy positiva. ¡Qué bueno! Vamos a ver si vas por el camino correcto para alcanzar tus sueños. Esto podría indicarte de que tal vez tengas que hacer algo adicional, tengas que tomar un camino adicional. Y mira, y efectivamente, Géminis, parece de que no estás al 100% en el camino correcto. Hay ciertas cosas que tienes que hacer para que puedas entonces enderezar tu camino, enderezar la idea de hacia dónde vas. Y por eso tal vez te encuentras en estos momentos como en un callejón sin salida. Y sientes como que lo has intentado. Y por eso te están diciendo aquí las cartas que te mantengas positivo, que no pierdas las esperanzas. Porque parece que has llegado a un dead end, a una calle sin salida, donde ya no sabes hacia dónde tomar, no sabes qué hacer. Por eso aquí cuando te están preguntando, cuando le preguntamos a tus guías si vas por el camino correcto, dicen que no. Porque tienes que entonces reformular la manera en la cual tú estás viendo las cosas para que puedas de esa forma encaminarte hacia un mejor camino, para que puedas salir de ese obstáculo y de ese bloqueo. Géminis, en algunas ocasiones tiende a quedarse mucho en su mente y no sale de la misma. Así que para que cumplas tus sueños, te están indicando de que tienes que buscar otras alternativas. Mira, antes de ver las cartas del propósito de vida, quiero sacarte un consejo de mi libro, Consejos de J. Tarot. Está en la descripción por si quieres adquirirlo. Lo puedes comprar en México, Estados Unidos, en varios otros países. Piensa en una situación en la que te encuentres en estos instantes. Igualmente, esta lectura no tiene tiempo. Es para cuando caigas en esta lectura, pues entonces aquí es que vas a necesitar el mensaje. Piensa en una situación de tu vida. Yo me voy a detener aquí. Y dice, toma el mando. Está en tus manos, como te indiqué, hacer el cambio para que eso que tú estés deseando se manifieste. Así es que, guerreros de Géminis, no puedes quedarte de brazos cruzados. Tienes que dar tu esfuerzo. Tienes que tomarte las riendas de tu vida y salir adelante. Y puede que para algunos de ustedes este mensaje también se relacione. Dice, será difícil eso que estabas pensando, pero encontrarás el valor para hacerlo. ¿Lo ves? Las cartas, los oráculos, mi libro de consejos de J. Tarot, que puedes tenerlo siempre contigo. Es más fácil abrir el libro y recibir un mensaje allí. Te están indicando de que sí lo vas a lograr. Vas a hacer estos sueños realidad. Oiga, mis guerreros de Géminis, déjenme saber si les ha gustado este regalo por haber sido el primer video en la semana. Pues si quieren mantenerse siendo los primeros, los invito a que siempre compartan este video para que de esa manera puedan ustedes recibir el mensaje que ustedes están esperando. Mira, te habla aquí acerca del propósito de tu vida, el propósito de tu vida espiritual. Y me están indicando que en cuanto a tus creencias espirituales, estás construyendo correctamente el camino necesario para poder alcanzar un nivel bastante elevado. Ahora estamos hablando acerca de tu camino espiritual con el propósito de tu vida. Primero vimos tus sueños, ahora estamos viendo el propósito de tu vida de una manera espiritual. Y me están indicando, Géminis, que definitivamente, espiritualmente, tienes que mantenerte haciendo las cosas que estás haciendo en estos instantes. Porque tú te estás preparando para una elevación. Aquí habla de que ustedes van a estar recibiendo un título, que podría llegar a ser un título otorgado por alguna entidad. O podría ser algún título otorgado por las personas que están a tu alrededor, mis guerreros de Géminis, que empiezan a llamarte maestro, maestra. Puedes llegar a ser incluso hasta un gurú. La carta del constructor te está hablando de que tú tienes habilidades innatas para poder construir y crear. Y que tú vas a poder alcanzar todas estas metas y todos estos sueños que estás trabajando espiritualmente para elevarte. Y que tú vas a ser visto como un maestro espiritual, pues algunos de ustedes. Que incluso puedes empezar a considerar en dar clases de sanación. O podrías estar pensando en tomar clases de Reiki para poder hacer sanaciones a distancia o sanaciones con personas que estén a tu alrededor. Y esto te está indicando de que tú logras sanar a personas y a ti por medio de las clases que dictas, sesiones que hagas de sanación o por los seminarios. Aquí hablan de un Géminis que está conectado elevadamente con su espíritu. Y que tienes un propósito en estos instantes, mis guerreros de Géminis. Y el universo está aquí para indicarte de que definitivamente lo puedes hacer y que tienes que reclamarlo porque esto es tuyo. Nada ni nadie se va a interponer en esta situación de tu vida. Ni mucho menos va a bloquearte lo que corresponde por derecho divino para ti. En los comentarios déjame saber si te ha gustado esta lectura sorpresa. También déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo estas meditaciones y de esas meditaciones. Y de esa manera puedo entonces conectar contigo y tus guías espirituales. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web www.jtarot7.com y allí puedes ver todas las consultas que ofrezco, sus diferentes precios. Y también puedes visitar el resto de mi página. En la sección de tienda está mi libro disponible. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.